Bueno, en octubre pasado, la señora Rafaela Ríos se dirigía como de costumbre a su trabajo acompañada de su hija de seis años. Desafortunadamente, en el camino tuvo un accidente que por poco le cuesta la vida. Ahora, cuatro meses del incidente, su recuperación es satisfactoria, pero ellos necesitan de la ayuda de la comunidad para salir adelante. Desde el Hospital Regional en Norman, Oklahoma, nos acompaña ahora Gabriel Preciado. Carlos, muy buenas noches. Desde octubre 17 del año 2008, la pesadilla que está viviendo la familia Ruiz Ríos no ha logrado finalizar. Y de hecho, aquí en el hospital todavía continúa la señora Rafaela llevando a cabo su tratamiento para poder seguir adelante. Y usted nos puede ayudar. Venustiano aún recuerda la escena del accidente como si hubiera sido ayer. Su hija menor recibió algunos daños que no fueron de gravedad, pero su esposa quedó en estado de coma. No, pues no sabía ni qué pensar, pero ya de ahí se la trajeron a ella para el hospital Norma y a mi niña se la llevaron a Zofor. Rafaela tenía cuatro meses de embarazo y mientras estaba en coma, dio a luz a los siete meses a un varón a quien pusieron el nombre de Ángel. Él está muy bien, está en la casa. Estuvo un mes en el hospital, en la incubadora, pero hasta ahorita tiene 15 días que me lo llevé para la casa y él está muy bien. Por el momento Venustiano no puede trabajar debido a que cuida a sus dos niñas, su pequeño de un mes y medio, y diariamente visita a su esposa dos veces transportándose desde Davis, Oklahoma, el lugar donde la familia reside, y tomó una alternativa para sacar adelante sus gastos. Yo puedo haber puesto cajitas en los restaurantes mexicanos, en Oklahoma City y en Norman, también en Postvale, en Zofor puse algunas también, y de ahí es que hemos estado cubriendo los gastos, lo que es la renta y la gasolina para ir para allá, pues todos los viles. El hospital regional de Norman ha apoyado enormemente a esta familia con los mejores cuidados y nos permitió el acceso al hospital para documentar este caso. Estamos realizando una terapia ocupacional dos veces al día, también trabajo físico donde estamos realizando actividades como comer, vestirse, bajarla de la cama, sentarla, mover su cuerpo, así como ayudarla a desarrollar su lenguaje mediante ejercicios. Hace un mes, Rafael le despertó del coma en el que se encontraba, y está trabajando fuertemente en terapia para recuperarse, y con una voz aquebrantada, y con gran grado de dificultad en su habla, nos compartió su máximo deseo en este momento. Estar con mis hijas, con mi marido. Si usted desea unirse a la campaña de apoyo en beneficio de esta familia, llame directamente al señor Venustiano. Si mi número de teléfono con el área es 580-618-1079. O bien, puede optar por hacer sus donaciones en los restaurantes hispanos de Norman y Oklahoma, en donde cuentan con las cajas respectivas, para que usted los apoye. Carlos, y como dice el conocido refrán, hoy por ti, mañana por mí. Es por ello que el señor Venustiano quiere agradecer el apoyo que seguramente usted nos brindará al observar este reportaje. Gracias por todo su apoyo y que Dios los bendiga. Regresamos con cámaras y micrófonos al estudio. Carlos, soy Gabriel Preciado, reportando para T30 Noticias. Gracias, Gabriel. Vamos a la pausa, pero al regresar un hombre dice que no le pagaron por el trabajo realizado. Los detalles en tres minutos.